Ay como brilla esta noche las estrellas Como aquel día que nos encontramos Y yo sabía que el amor nos llevaría Y yo era tu princesa y tú eras mi amado La cosa es no dejar que se escapen tus deseos Sin haberlo intentado una vez Sin saber, ay sin saber Oh, 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 it's in the stars Que tú y yo podemos regresarte A besar y acariciarnos y después De la que nos sostenga el destino Y todo lo demás será destino Mira como brilla esta noche las estrellas Como aquel día que nos encontramos Y yo sabía, yo sabía que el amor nos llevaría Y yo era tu princesa y tú eras mi amado Lo más difícil es poder aguantar tu esencia Saber que...